El Ministerio de Minas y Energías dio a conocer que durante el año 2020 Colombia mantuvo la cifra de vida útil de sus reservas petroleras a 6,3 años más esta misma cifra se había dado en el año 2019 y el gobierno nacional resaltó que esta cifra se logró mantener a pesar de los bruscos cambios en el precio del petróleo en la variación 2019 y 2020 que fue de 20 dólares menos también el gobierno nacional destacó que las reservas de gas natural por tercer año consecutivo tuvieron una disminución pues en el 2019 había tenido una cifra de 8,1 años más y ahora en este nuevo reporte en cuanto al 2020 pues la cifra no pasa de 7,7 años más que la cifra no pasa de 7,7 años más esta cifra no pasa de 7,7 años más esta cifra de